Ah, ¿los hicieron bien? Cruzaste la línea. No hice tal cosa. Tu enemistad la hiciste pública. Tú intentaste debilitar mi autoridad. Porque no sabes lo que haces. Sabía lo que hacía cuando te los quité como galletas a un niño pequeño. Muy bien, desgraciado. Prepárate porque estoy a punto de... Sé que generalmente es contra las reglas, pero su niñera está enferma y... No, 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 no digas más. El amor tiene reglas. ¿Te gustan los felinos? ¿Tengo cerebro o tengo corazón? ¿Quién es esta criatura? Su nombre es Mikado. ¿Eso quiere decir que le gusta...? Sí. Cuando viajamos debe haber algo de Gilbert y Sullivan tocando en su sherpa. ¡Ten cuidado! A ella no le gusta que... ¡Por Dios! ¿Qué? ¿Prefiere la izquierda? No, no deja que nadie la toque, excepto yo. Les agrado a aquellos de naturaleza felina. Es mucho pedir. Seguramente hay un cómodo y lujoso hotel felino. Eso es mentira, Nigel. Sabes que no existen. ¿Vas a cuidarla? Sí, ¿me la das? ¿No ha hecho difícil? No he dormido. ¿La úlcera? La gata de Nigel. ¿Dormiste en su casa? No, salió de la ciudad. Yo la cuido. Mikado no toma su crema, menos que esté a 5.5 grados. No quiso ver la colección de origami de Bruno. No usa su arena si no está orientada a Londres. Odio esa tontería. Mamás, cada segundo con ella. Los 86.400. ¿Esto es una broma? Norma, te lo he dicho un millón de veces. Dos por ciento en la leche de Mikado. Vas a ver diferente. ¿Y con quién crees que se va a desquitar? ¡Conmigo! Ah, y ve por qué demora la demanda de mi marca. Nigel, volviste antes. Iba a tomarme una semana extra, pero rejuvenecí después de dos días en el barro nativo de Wang Shu. Se nota. Y ya quiero ver a Mikado. La encantadora nena está aquí. No, no está aquí. ¿Para quién es eso? ¿Es para mí? Es mi leche. Me refresca. Te dejo. Luis. ¿Dónde está? En el mejor spa de la ciudad. Arreglándose las garras. La mimaste. Ella me mima. Llámame cuando vuelva. Lo haré. Rachel. Luis, código rojo. ¿Debieron salir de mi oficina? No, solo Norma me vio. Está de nuestro lado, concéntrate. No sé si estoy de tu lado, no es correcto. Ella quiere ser mi gata. No, tú quieres que sea tu gata. No lo entiendes. Ha sido la mejor semana desde que... Bruno, te entiendo. Pero no puedes quedarte con Mikado, es gata de Nigel. Bien dicho. Ah, Nigel. ¿Cómo fue que...? Haciendo lo que cualquier dueño responsable haría. Yo la equipé con un CIPI. Circuito Integrado para Identificación. ¿Por qué ocultarías mi bien más valioso? ¿Eso es para ti? ¿Un bien? Lo que es para mí. Es entre ella y yo. Es cierto. Cierto. Perdón. No estoy listo. Luis. Se iba a ir dos semanas. Había un trato verbal. Yo la cuidaría dos semanas. Fue para ser su niñera, nada más. Me preparé mental, emocional y físicamente. Así que soy el tutor legal de Mikado una semana más. Eso no es legal. De hecho, hay un precedente. Bar Minsky contra Mitchell, 74. Tengo una reunión. Después de ella, voy a recoger lo que por derecho es mío. Eres una genio. No, Luis. Solo lo retrasé. Porque Nigel tiene razón. No es tu gata. Tienes que dejarla ir. Mary Poppins no tiene la custodia de los niños a su cuidado. Los niños von Trapp se enamoraron de María y se volvió a su madre. Porque su madre murió. No hay bases legales para esto. ¿Estás seguro de eso? Definitivamente. Hay que llevarlo ante un jurado. ¿Sugieres un juicio simulado? Probarás que eres mejor ante los colegas. ¿Vas a entregarla en el momento del veredicto? Dejaré que te despidas cuando seas derrotado. Fa-ten-guim. Lo que eso signifique. Perderé la custodia e iré a la cárcel. ¿Por qué? Rachel le robé al hombre, su gata, y necesito a alguien que entienda por qué. Entonces, ¿quién, Luis? Tú. Pero no soy abogada. Pronto vas a hacerlo. Está cerca de esos payasos y Nigel no tiene influencias sobre ti. Oye, ¿estás pidiéndome que te ayude a robar la gata de Nigel? Tú sabes lo difícil que ha sido este año. Perdí a los colegas. Mike se burló de mí. Vi el nombre de Harvey en la entrada y me fui a casa. ¿Sabes qué pasó? Mi cado vio mi dolor y... Me llevó un ratón. Luis, hay un juicio por homicidio, ¿recuerdas? Con el que no tengo nada que ver. Rachel, la quiero. Luché por tu sueño valientemente y a pesar de que... Perdí. Te lo pido ahora. Ayúdame. Sin hablar por mi cado, ¿podría describir a la corte su condición emocional? Cuando mi cado entró a mi hogar, estaba distante y un poco hostil. ¡Es una gata! Lo siento, esperaré mi turno. Era indiferente, ¿sabe? La sacaba para ver un ave o... un perro y... no había nada. ¿Sabe qué creo? Creo que es víctima de abandono por la ausencia de una figura paterna porque viaja todo el tiempo. ¡Objeto! ¿Por qué? No dejes que hable sobre mi gata de esa forma. Cambiaste las reglas para tener a Zane. Yo cambiaré las reglas para representarme. Pero... ¡Estás despedido! ¿Quién puede hacer eso? ¿Hace calor, Nesbitt? Señor Leed, le pido que no se dirija al acusado directamente. No soy el acusado. No es un juicio criminal. Pues debería. ¿Dónde estaba? ¿Podría describir la deplorable condición en que encontró a la gata del señor Nesbitt? Ah, sí. Ahora te has mostrado como el generoso salvador de esta alma felina. ¿Es correcto? Sí. Puedo sacar lo mejor de ella. Y puedes cumplir con tus deberes. Piel de cordero, por así decirlo. Podríamos decir que es parte de mí. Eres un buen padre. Un modelo a seguir. Nadie diría lo contrario. Entonces, si alguien de tu gente dijera que eres hostil, cruel, propenso a patear al perro proverbial, ¿sería un engaño? Mi trato con los felinos es la cuestión. Creí que era tu experiencia como padre, tu habilidad para modelar y formar. Pero no es lo que yo... Este jurado conoce tu experiencia como padre. Que involucra regaños, menosprecio, gritos, sadismo... ¡Objeción! Puedes objetar lo que quieras, pero ¿cómo dije? Este jurado sabe que ese hombre, de hecho, no es como pretende mostrarse. ¿Y qué hay de ti? ¿Crees que modelar y formar se logra al abandonar tus deberes y enviar informes ocasionales mientras vas al barro en Yangtze? Llamo a mi siguiente testigo. ¿Qué testigo no declaraste a un testigo? Es un testigo hostil. Y me temo que es hostil para ti. Llamo a Harold Gunderson al estrado. Tenemos problemas. Necesito diez minutos. No, 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 Rachel, lo siento, pero no puedo hablar ahora. Escribo los archivos de Cameron de memoria. Mike, voy a perder mi primer caso. No, es un caso simulado sobre una gata. Para eso tengo un par de minutos. Nigel buscó a Harold. ¿Qué? Eso hará que Luis pierda... Por eso necesito que busques en tu memoria algo bueno que haya dicho sobre Luis. No puedo. ¿De qué hablas? ¿Tienes memoria fotográfica? No, no es que lo haya olvidado. Es que nunca dijo nada bueno de Luis. Por Dios, perderé. Lo siento, Rachel, pero me voy. Entonces, ¿no tienes nada? Lo que tengo es toda mi fe en ti. Y saluda a Harold de mi parte antes de acabarlo. ¡Gracias! Hola. Gracias por ver el video.